Ayer te vi que subías por el camino a la fuente. Dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, salada? Voy a la cárcel de Oviedo a ver a los comunistas que los tienen prisioneros estas, parañas fascistas. Que los tienen prisioneros estas, parañas fascistas. ¡Viva Asturias la loca! ¡Viva la línea bonita! ¡Viva la gente en amores con un joven comunista! ¡Viva la gente en amores con un joven palantista! ¡Viva la gente en amores! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.